No, no, golpe no, quien no tiene votos tiene que respetar, no, no, golpe no. Bueno, en Brasil no todos creen en la legitimidad del proceso de juicio político contra Dilma Rousseff. Creen que es un golpe de Estado tal como escuchábamos en esta canción. El impeachment en Brasil no se ve igual desde todos los países. Los europeos y los norteamericanos tienen una visión diferente a muchos de los brasileños. ¿Dilma Rousseff es víctima o ha cometido delitos? Para profundizar y proyectar sobre cuáles son los distintos escenarios para Brasil, estamos en comunicación telefónica con Brian Winter, que es vicepresidente de la American Society, Council of the America y experto en Brasil. Buen día, Brian. ¿Está usted ahí? Buen día. Muchísimas gracias por estar en Corresponsales en Línea. La suspensión de Dilma Rousseff, ¿fue un golpe de Estado, como ella afirma, o simplemente en Brasil el funcionamiento de la justicia es la causa por la cual la presidenta será sometida a un juicio político? ¿Son legítimos los argumentos para separar a Rousseff de su cargo y llevarla a juicio político? Mira, no creo que sea un golpe de Estado. El impeachment es totalmente previsto en la Constitución brasileña del año 88. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea un impeachment, un juicio político inteligente. Tú puedes hacer algo que sea legal, pero que tal vez no sea una buena idea. Pero bueno, ya está. O sea, la decisión final no está tomada todavía. Podría demorarse unos seis meses para tomarla, pero son muy pocos que creen que Dilma Rousseff vaya a volver. ¿Cristina? Perdón, le habla Cristina Vega de Brasil. ¿Cree que Rousseff no hubiese sido expuesta? ¿No estaría en una enorme crisis económica con un 60% de la población endeudada, la caída de la comodidad, la recesión, desempleo, sumada a un contexto regional con un crisis de populismo? No, mira, todas esas decisiones que ella tomó fueron factores por los cuales ella fue sacada del poder, ¿no? O sea, el juicio político es eso. De hecho, yo creo que la frase o el término en castellano es más preciso. Es un juicio político y sin duda el papel o el peso de las decisiones que ella tomó, pero también el contexto internacional fueron parte fundamental, por lo cual ella ya fue tirada del poder. Sí. Brian Winter, vicepresidente de American Society y del Consul of the America y experto en Brasil. ¿Usted cree que el presidente, digamos que este presidente interino, va a tener legitimidad? ¿Cuál es la estrategia de Temer? ¿Cómo lo ve? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque por un lado, él tiene la filosofía adecuada para comenzar a reordenar la economía. El déficit fiscal, por ejemplo, el año pasado fue del 10% del PIB. Eso es desastroso. Es parecido con lo que tuvimos en Estados Unidos durante los peores momentos de la crisis mundial del 2008. Él sabe y él ve la necesidad de comenzar a arreglar las cosas. La pregunta es si lo dejan y si él sería capaz de buscar el consenso necesario para hacerlo, porque claro, como ustedes saben ahí en Argentina, para resolver o para comenzar a resolver un grave déficit fiscal, hacen falta medidas impopulares. Es triste, pero es lo que hay que hacer. Hay que hacer un ajuste. A nadie le gusta. La pregunta es si un presidente que no fue elegido, que llegó en circunstancias, bueno, donde Dilma y el Partido de los Trabajadores van a pasar los próximos seis meses o dos años en la calle diciendo que él es legítimo. Bueno, esa es la gran pregunta. Claro. Ahora, él acaba de mencionar, y nuestra corresponsal nos contaba que Enrique Merelles, que fue presidente del Banco Central de 2003 a 2010, es decir, durante gran parte del gobierno de Lula da Silva, ahora es el gran ministro, ¿no? Vendría a ser una especie de superministro de economía. En aquella época fue un hombre muy respetado, Merelles. ¿Usted cree que esta segunda parte puede ser la llave para la legitimidad de Temer? Merelles es un hombre muy capaz, muy inteligente, tiene unos instintos políticos que son bastante buenos. Ahora, vuelvo a ese tema clave. Merelles no fue elegido con el voto popular. Él va a tener que tomar decisiones como tal vez aumento de impuestos, cortes en las jubilaciones. O sea, como es que son difíciles en el mundo entero. Nosotros también tenemos un grave problema con las pensiones aquí en Estados Unidos. Hace 20 años que estamos debatiendo cómo resolverlo, pero no fue resuelto todavía porque nadie quiere tocarlo. Es muy difícil. Y no sé si Merelles, por más inteligencia que él tiene, yo no sé si va a tener el apoyo político al final. Él va a poder hacer algunas cosas. Va a comenzar a cerrar esa brecha fiscal. Pero para tomar las medidas estructurales duras, que son infelizmente necesarias, que a nadie le gustan, pero hay que hacerlas para que la economía brasileña vuelva a crecer con el ritmo que tuvo la década pasada, yo no sé cómo va a quedar la situación política. Señor Wintel, le habla a María Laura Viñolo desde Londres. Bueno, yo quería contarle que aquí en Europa se inclinan todos por la teoría del golpe, más que por la teoría del impeachment. ¿Usted cree que no hay una comprensión por parte de la prensa europea, incluso de algunos gobiernos, de lo que está pasando? ¿O hay una agencia de publicidad que está trabajando para Dilma Rousseff, para Lula, para recuperar un poco la imagen global de Brasil? Y al mismo tiempo, ¿usted cree que los inversores, a pesar de esta crisis, van a volver a la base? ¿Siguen interesados en Brasil? Pues, mira, sobre la cuestión del impeachment, yo creo que todas las opiniones son válidas. Es una situación muy confusa, hasta para quienes acompañamos a la política brasileña en el día a día. Es difícil para los brasileños para entender, especialmente para los norteamericanos, para los europeos. Y hay tantos detalles. No hay buenos y malos en esta historia, ¿no? Ahora, lo que veo en Europa, desde una cierta distancia, es, yo creo que en ciertos medios, esa teoría del golpe es más popular, ¿no? Especialmente el...